Para empezar el día Buenos días, jueves 27 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que un grupo de especialistas canadienses llegan este jueves para apoyar en las investigaciones relacionadas con el accidente en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle. El Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá notificó además la acreditación del tercero que se encuentra en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con los integrantes del Gabinete Federal y delegados del Gobierno de México, a quienes exhortó a continuar trabajando y esforzarse para cumplir con los programas planteados en la presente administración, llamó a los funcionarios a actuar de manera humilde, sencilla, que no se mareen y que no actúen de manera prepotente frente a los reclamos de la ciudadanía. Luego del recuento de votos de paquetes electorales y el cómputo oficial de las casillas electorales, el priista Adrián de la Garza es el ganador de la elección extraordinaria, por lo que será el alcalde de Monterrey. El cómputo, que durante el miércoles avanzó más rápido de lo que se estimaba, dio 125.015 votos a favor de De la Garza. Autoridades hallaron los restos del director de Seguridad Pública del municipio de Llanga, Veracruz, Edgar Hernández, quien la madrugada del martes fue levantado por un grupo armado luego de un enfrentamiento en la comunidad Palmillas. El cadáver de Hernández Blanco, de 46 años, fue localizado en unos terrenos propiedad del presidente municipal Apolinar Crivelli, que se ubican en la comunidad de Tamarindo, en el municipio de Cuitláhuac, estaba mutilado y presentaba heridas de bala. Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas la mañana de este jueves, en al menos seis alcaldías, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, Tatlalpan y Xochimilco. El miércoles, la Policía Federal de Caminos anunció el cierre al tránsito vehicular de la carretera federal México 2, que conecta los estados de Chihuahua y Sonora, debido a la intensa nevada que dejó a su paso la cuarta tormenta invernal de la temporada. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.